Alliste y Feijín también son conocidos por la espléndida y larga costa rocosa que alberga los dos hermosos puertos deportivos de Capilungo y Postoroso Postoroso es una perla de la costa iónica del Salento y probablemente se llamó así por el típico color rojizo de algunos puntos de su acantilado Aquí está el punto de encuentro social de la Marina de Alliste conocida como Piazzetta Pilella una gran área pavimentada en forma de media luna ubicada cerca del acantilado Desde Piazzetta Pilella comienza un largo y sugestivo camino a lo largo de unos dos kilómetros que conecta Postoroso con Capilungo el otro puerto deportivo de Alliste Capilungo es una ciudad costera cerca del mar que se ha convertido en un destino turístico de alto nivel debido a la tranquilidad del lugar y a la claridad de su mar cristalino La costa es morfológicamente muy dentada y baja y permite un fácil acceso al mar Aquí puedes probar suerte con el buceo de superficie gracias a la belleza de los fondos marinos rocosos y la particular claridad del agua Capilungo también se caracteriza por la riqueza del floreciente bosque mediterráneo que crece aquí espontáneamente Todo esto permite a los visitantes del puerto deportivo de Alliste disfrutar de una espléndida vista saboreando el aroma de la salinidad mientras están inmersos en la vegetación del acantilado y en el azul del mar cristalino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!